Hay un material que en verdad lleva casi 90 años volviendo loco a todos los científicos del mundo y es conocido como la materia oscura. Es tan compleja que puede ser catalogada como uno de los grandes misterios de las nuevas y viejas generaciones en cuanto a astronomía se requiere. Debido a que es un material que se sabe que puede existir, pero no se ha podido ver, imagina la desesperación al saber que afuera hay más material que no tenemos idea de lo que es, debido a que solo de materia oscura y energía oscura se estima que es casi el 85% de todo el universo. Literal estamos a ciegas y por lo mismo el nivel de interés de saber esto. En el punto 7 encontrarás la incógnita más grande de esta materia oscura. Es por lo que hoy te vengo a contar los 7 datos inexplicables de la materia oscura. Pero antes no olvides suscribirte para más videos del espacio y mucho más. Bienvenido, porque esto es Danoris. Número 1. La materia oscura es un material que se cree que existe, porque hay algo, una fuerza que ejerce en la galaxia ciertos objetos que hace que se crea que hay una materia que mueve todo de manera indirecta, por una especie de influencia gravitacional. Esta materia ha sido excesivamente difícil de encontrar por una simple razón. No emite ningún tipo de onda o de radiación que pudiera hacerla fácil de encontrar. Número 2. Alrededor del mundo se ha intentado comprobar mediante diversos experimentos de proporciones gigantescas para el ser humano, el cual trata de probar algunas teorías con relación a la materia oscura. La primera y más aceptada es conocida como los WIMS, lo que sus siglas significan partículas que son masivas pero que su interacción es sumamente débil, lo que hace que sean totalmente neutras y no puedan emitir ninguna forma de radiación electromagnética, y que en cuanto sufran aceleración reflejarían una parte de ella, se absorbería y comenzarían el ciclo de nuevo. E incluso, en hipótesis, es muy difícil para una partícula que está pasando por este proceso de carga permanecer como invisible, por lo que debe de tener masa, pero una masa que a nuestra percepción es invisible o fantasmal. Ahora, imagínate para la cantidad que existe, considerando la proporción que tienen en el universo. Número 3. Después de lo mencionado, entenderás que por algo esto lleva sin poder resolverse en su totalidad. Pero no todo está perdido para el mundo de la astronomía, puesto que se han dedicado a colocar estructuras grandes conocidas como los detectores, estando el principal en Italia, llamado Zenón 1-7, el cual se encuentra en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso de este país. Y como uno de los objetivos principales es aislar este componente, es el centro de búsqueda subterráneo más grande del mundo. Ubicado a 120 kilómetros de Roma, debajo de una montaña escondido a 1.4 kilómetros de profundidad, se encuentra una superestructura tubular con 5 toneladas de Zenón líquido. Literal, el Zenón, al recibir un impacto de la hipotética materia oscura, debería mandar automáticamente una señal, y es por lo que se llama el super detector. Y recientemente, pareciera que mandó algo parecido a lo que podría ser el hallazgo de la primera partícula de materia oscura. Número 4. ¿Pero qué es lo que está impidiendo que esto se convierta en una verdad absoluta? Pues que incluso en este super contenedor aislado, aún podrían aparecer causas muy regulares para esta señal. Por lo que antes de cualquier respuesta, se plantearon tres posibles causas, siendo las primeras dos totalmente regulares, básicamente que pudieran ser partículas solares que se alcanzaron a meter y contaminar el experimento. Pero esta última opción es verdaderamente mágica, debido a que sería la formación del bosón oscuro, el cual comprobaría la teoría de esta materia oscura, ya que los bosones son partículas subatómicas que llevan una frecuencia electromagnética. Y el bosón oscuro es literalmente lo mismo, pero desde la oscuridad y lo invisible. Número 5. Dentro de todo esto, existe una noticia que nos deja pensando en el estar contrarreloj. Debido a que estos detectores, al estar buscando una interacción en depósitos super enfriados de xenón, este método tiene una debilidad, y es que el xenón se va comprimiendo a tal punto que se va siendo tan sensible que llega a rozar el suelo neutrínico, conocido como el límite natural más allá en el cual la materia oscura podría tener interacción, y en la cual se sesgaría con los neutrinos, ya que se estima que estos caen sobre la Tierra a un ritmo de billones por segundo. Sería como encontrar la aguja en un pajar de dimensiones abismales. Número 6. Existe una base de científicos considerable que argumenta que estos bosones oscuros pueden generar una fuerza capaz de representar la vida inicial en la creación de diversos cuerpos celestes, las cuales principalmente serían las estrellas, y que éstas puedan llegar a estar camuflajeadas con lo que son considerados los agujeros negros supermasivos, en donde la oscuridad es tan densa que ni la luz es capaz de pasar. Pero sabemos tanto y a la vez tan poco de estos agujeros que aún nos cuesta poder trazar esta brecha de diferencia entre estos dos. Número 7. Algo que seguramente te va a dejar pensando por mucho tiempo es lo siguiente. Tratemos de imaginar a estos bloques de materia oscura como un rompecabezas. Todos estamos creados de materia regular. Por ejemplo, todo nuestro cuerpo se conforma por 97% de material directamente de las estrellas, los cuales son carbono, nitrógeno, azufre, fósforo e hidrógeno. Eso quiere decir que si existieran las estrellas oscuras, las cuales estarían hipotéticamente compuestas de bosones oscuros, esto daría pauta a la creación de vida, pero que sea totalmente oscura y no la podamos ver. Y esa vida presentaría la misma dificultad para contemplar a nuestra materia. O a lo mejor somos una materia reflejo donde un lado es la luz y del otro lado es la oscuridad y viceversa como una especie de mundos paralelos. Si te gustó este video no olvides suscribirte ya que nos ayudarías mucho a seguir subiendo videos todas las semanas. Hasta la próxima.